¿Qué hace que un lugar tan hermoso pierda su brillo? ¿Por qué si fuese desde diferentes embajadas del mundo, ahora es un lugar perdido en el tiempo? Tiempo que se puede notar en sus finos jarrones y esculturas. Cuna de artistas quienes llegaban al lugar a buscar inspiración para su arte. Hoy veremos qué pasó con la Quinta Erén. La Quinta Erén En pleno corazón del criollísimo Barrios Altos, fue una joya de la arquitectura limeña que hoy se resiste a desaparecer y ser olvidado. Entre 1890 y 1930 fue sede de las embajadas de Japón, Estados Unidos, Francia, Bélgica y Alemania. Pero su belleza, inspiración y calma que traía a sus habitantes fue interrumpida en febrero de 1928, cuando un ciudadano japonés, agobiado por las deudas que tenía, decidió suicidarse a través del Harakiri. Así, como aquellos guerreros samuráis que antes de caer en manos enemigas, perder su honor o simplemente cometer una falta grave, decidían que antes de vivir con la humillación, preferían la muerte. Así fue como empezó la leyenda en la Quinta Erén. Ya conocemos a la prensa limeña que de un vaso de agua hacen un tsunami. Esta noticia llegó a estar en boca de todos, alterando a los residentes del lugar, quienes se sentían acosados por los periodistas de esa época. Lo que una vez fue paz y tranquilidad, se convirtió en bulla, burlas y chisme barato. Fue la razón por la cual los residentes del lugar decidieron abandonarla por completo. De lo que una vez fue la fuente de inspiración de los intelectuales de esa época, pasó a ser asentamiento de vagabundos y gente de malvivir. La Quinta Erén, hace poco, fue recuperada por sus dueños. La gente que habitaba ahí, fue desalojada y ahora se hacen tours alrededor del lugar. La Quinta Erén está intentando volver a sus mejores tiempos. Si quieres visitar este histórico lugar, ve a su página de Facebook, toda la información que necesitas está ahí. Si el video te gustó, no te olvides de dejar un pulgar arriba, suscribirte al canal y compartirlo con tus amigos, te lo agradecería mucho. Esta fue la habitación de Tutorgo, buenas noches. La 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 La